Carás, una hermosa ciudad del callejón de Guaylas, que el sabio Antonio Raimondi la bautizó con carás dulzura. Sus hijos la quieren y le dedican sus versos. Aquí tenemos al bardo, Gustavo Figueroa Polo, con el vals. Así es mi carás. ¡Qué linda es mi tierra! ¡Cómo no hay dos! ¡Qué linda es mi tierra! ¡Cómo no hay dos! Con justicia y con razón, dijo el padre José, viva Carás la bella, feliz que vive en ella. ¡Viva Carás la bella, feliz que vive en ella! Arequipa, la esperanza, y Anachaca son los barrios de mi tierra. Cada uno me trae algún recuerdo, cada uno me evoca un gran amor. Cada uno me trae algún recuerdo, cada uno me evoca un gran amor. Hermosos paisajes circundan su faz, hermosa plaza de toros, su cruz monumental. Son corrosos que adornan, son corrosos que adornan, que adornan mi ciudad. Son corrosos que adornan, que adornan mi ciudad. Serenatas, emotivas, en ventanas silenciosas de la hermosa. Unos lloran, sus dichas inefables, otros lloran, su amarga decepción. Unos lloran, sus dichas inefables, otros lloran, su amarga decepción.